El histórico miembro del Comando Madrid de ETA, Antonio Troitiño, fue puesto en libertad después de cumplir 24 años de condena en la cárcel de Huelva. La puesta en libertad ha sido posible después de que la Audiencia Nacional aceptara la petición del terrorista de realizarle una nueva liquidación de condena, basándose en el criterio del doble cómputo establecido por el Tribunal Constitucional. Ante esto, desde la Audiencia se van a tomar medidas para resolver el problema jurídico y será este órgano en pleno el que decida sobre la permanencia de libertad de Letarra. Y que, según mi noticia, se va a convocar un pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No sé la fecha en que es para intentar resolver esta cuestión. En representación del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia ha querido mostrar su respeto ante la decisión que han tomado los tribunales, ya que estamos en un Estado de Derecho donde la ley es la que se cumple. Recordar a todo el mundo que las sentencias y la aplicación de las penas la hacen los tribunales y son los tribunales quienes han aplicado la jurisprudencia o la ley. Sin embargo, desde la oposición han mostrado su repulsa y han advertido al Gobierno que el Partido Popular no aceptará la escarcelación de más miembros de ETA de esta forma. Desde la Asociación de Jueces, Francisco de Vitoria han tildado la doctrina del doble cómputo del Tribunal Constitucional de discutible, ya que la sentencia va más allá de interpretar la Constitución y lo que se interpretan son las leyes. Esa es una doctrina que es discutible, puesto que en realidad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es ir más allá de lo que es como intérprete de la Constitución y ha entrado en interpretación de la legalidad y la interpretación de la legalidad corresponde al Tribunal Supremo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha considerado que la apuesta a libertad de Troitiño es una renuncia política del Gobierno, donde lo que se cumplen son las actas de la supuesta negociación con la banda terrorista y confían en que esta decisión se recurra para revocar la decisión. Bueno, la valoración por supuesto es negativa, es indignante y nos parece una argucia política en donde se ve que se cumplen las actas. Como decían que eran mentiras las actas, que no las creyéramos, nosotros siempre las hemos creído y ahora vemos que vuelve a ser igual. Ante la problemática que ha suscitado la liberación del miembro de ETA, la Fiscalía va a recurrir ante el Tribunal Supremo, el cual tendrá que despejar la incógnita y si el recurso es admitido, posiblemente Troitiño vuelva a la cárcel.